Kevin, Jaro, esquizo, estoy nervioso, mañana salgo con una chica que apenas conozco hace unas semanas y ya me trata muy empalagosamente, la cosa que a mi me incomoda muchísimo que se muestra super cariñosa conmigo aún más siendo que no tenemos mucho de conocernos, ¿algún esquizo consejo? mira va tocada, quien tiene su forma de ser y si te gusta, déjate llevar ay, che, quiso, fíjate que la mina que me gusta, yo también le gusto, ¿qué hago? yo así, mira ahí la cara de Linus, ¿no? Vicucho, gracias, gracias por esos cinco habitazos, o sea es que sí, banda, ¿cómo que? ya, por favor, Viteshda, mándame ¿saben qué? ya el diablo, ya no confío en Viteshda ¿no que ibas a jugar otra cosa? no, pues ¿qué otra cosa juego? ¿no estabas diciendo que ibas a jugar otra cosa? tú mismo lo dijiste no, ¿o sí? sí a ver, vamos a mandar el VAR el VAR es el... es como la cámara, o sea, literalmente digamos que la asistencia del árbitro en vídeo, básicamente amén Gracias.